Muy buenas tardes, bienvenidos a Somo Seco. Hoy no podíamos arrancar de otra manera el programa con estos tiempos tan virulentos, tan álgidos, tan compulsivos que se están viviendo en la ciudad de Rosario. Esta ciudad a veces equivocadamente se exacerban los comentarios. A nivel nacional está expuesta la ciudad como si esto fuese Sarajevo, como si fuese Kosovo. Muchas veces no es tan así, tal vez porque nosotros estamos acostumbrados. No llegamos al límite de ser Sinaloa, para no exagerar, sin embargo, los tiempos que se están viviendo no son para nada agradables. Todos los bares por Pellegrini, por el centro, por Pichincha, todos cerrados con temor, con amenaza. Aparece esos tiempos pandémicos donde no hay nadie en la calle después de las 8 de la noche. Hubo paro de taxis con justa causa, asesinaron a dos taxistas en dos días prácticamente. Asesinaron también a un colectivero que falleció hace muy poco, a un playero también, balean una comisaría, prenden fuego otra, la verdad que es verdaderamente alarmante todo lo que se está viviendo. Uno de los perjudicados, de los primeros perjudicados, que se dio el puntapié inicial con toda esta escalada de violencia, en esta puja de poder entre los narco-criminales, entre el gobierno provincial, uno de los primeros perjudicados fueron los taxistas que decidieron accionar con una medida de fuerza totalmente lógica. Y vamos a estar hablando aquí con el referente de los peones de taxi, que ya está acá con nosotros, que es Horacio Gianotti. Bienvenido, Horacio. Bueno, muy agradecido. Está claro, Lucas, que para mí esta casa es una casa amiga. He venido muchas veces y, bueno, cada vez que vengo me encuentro con algunas novedades tecnológicas. Los felicito, realmente. Siempre, sí, sí, siempre estamos renovándonos y siempre estamos ahí pendientes de las noticias, de la actualidad, por supuesto. ¿Qué análisis tienen antes que nada, Horacio? Vos sos un referente de todos los taxistas, de los peones de taxi. ¿Qué análisis hacen de toda esta situación que se está viviendo? Mira, la actividad taxista siempre se caracterizó, digamos, por el riesgo, digamos, del trabajo que tenemos. Vos sabés que nosotros malamente estamos acostumbrados a tener hechos de violencia, el robo, si el compañero se resiste dentro del habitáculo, si no directamente el que te roba actúa violentamente contra vos. Incluso hemos tenido compañeros que han perdido la vida en esto. Pero esto que sucedió la semana pasada no tiene absolutamente nada que ver con los hechos concretos de violencia que siempre hemos padecido. Lo de ahora fueron realmente actos de terrorismo. O sea, lo que se buscó con estos dos asesinatos es amedrentar a la sociedad. Fíjate vos que cuando no estaban los taxis trabajando, se la agarraron con un colectivero. Cuando los colectiveros no estaban trabajando, se la agarraron con un trabajador, un joven trabajador de una estación de servicio. Y no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar mañana. O sea, fíjate que nosotros tuvimos días, el domingo, el lunes inclusive, en donde no había taxi, no había colectivo, no había recolección de residuos, no hubo clase, no hubo... Los efectores públicos municipales de salud no trabajaron tampoco. Entonces, ¿qué generó esta gente, estos 300, 400 delincuentes que tenemos en la ciudad? Fue paralizar la ciudad. Y a mí me da bronca, perdoná que me extienda después la pregunta, que digamos como rosarino, como amante de esta ciudad, como hombre que nació acá y trabajó toda la vida acá, tengamos que los rosarinos estar viviendo esta situación. El rosarino es un tipo muy laburante, muy sacrificado. Y en estos días me han llamado medios de comunicación de todo el país. Y te digo sinceramente, me da mucha pena, me da mucha pena tener que andar ventilando lo que nos pasa a nosotros acá en la ciudad de Rosario. Y lo digo con mucho dolor a esto. Tal cual, lamentablemente. Ahora, en cuanto a medidas de seguridad, más allá de las diferentes razones de donde provenga, muchas veces se habló de instalar obligatoriamente, si no me equivoco, una mampara antivandálica para que los compañeros que están trabajando estén más protegidos. Nosotros al municipio muchas veces le hemos reclamado la mampara antivandálica, a pesar de que hubo una ordenancia que ya tiene más de 15 años y que lamentablemente nunca se cumplió. Esto no sabemos realmente si es por cuestiones económicas, a lo mejor también técnicamente, porque tal vez los habitáculos de las unidades del taxi que tenemos hoy por hoy no se adaptan a tener un tabique divisorio. Pero vuelvo a decir, esto que pasó ahora son, digamos, hechos delictivos programados. O sea, no es que, digamos, no es el robo común. Acá se sube una persona, te lleva a un determinado lugar donde te está esperando, digamos, un maleante y, bueno, te fulmina, te termina matando. Lamentablemente te quitan la vida. Ahora yo pregunto desde el desconocimiento, porque ustedes entienden, por supuesto, al convivir con la cotidianeidad permanentemente y entre tantos hechos delictivos, conviven permanentemente con ciertas medidas de seguridad. La mampara antivandálica con vidrios blindados, alguna medida de seguridad frente a los casos más extremos como estos. Sí. ¿No se puede ir en busca o en pos de alguna de estas medidas? No, no, mirá, acá yo pienso que una de las cosas que también desalienta, la mampara antivandálica, pero vos fijate que los asesinatos ocurrieron de afuera, hacia adentro. Y después también lo importante es la presencia policial, que hoy por hoy, al no haber tantos patrulleros como tendría que haber, es escasa, es insuficiente. Nosotros ahora, a raíz de la presencia de autoridades nacionales, que hubo esta semana, con promesas, que esto me parece un déjà vu, ¿no? ¿Les trae tranquilidad la presencia de Patricia Mourinho, su petrina medidas? Mirá, yo te digo sinceramente, no es la primera vez que ocurre esto, que hayan venido, que hayan desembarcado tropas, digamos, de prefectura, de gendarmería, pero yo no he visto, digamos, que haya efectividad en el accionar. Es más, jamás vi un enfrentamiento. Lo que sí, operativo, allanamiento, ha habido que después vos ves que hace el allanamiento y esas personas a los dos o tres días están en la calle nuevamente. O sea que hasta ahora, hasta ahora, mirá que hubo, ya viene de la época anterior de Berni, donde se hacían esos allanamientos y esas operativas espectaculares, pero la cosa siguió igual. Es más, empeoró. Ahí vamos. ¿Qué es lo que vos considerás que está fallando de todo eso? La inteligencia. Tranquilamente. O sea, ¿de qué vale tener tanta tropa, tanta parafernaria, tanto helicóptero, tanquetas, si no se hace un trabajo de inteligencia de quiénes son realmente? Porque yo no creo que sean tantos. Por eso digo que 200, 300, 400 personajes de esto no pueden tener en vilo a una ciudad de un millón y medio de habitantes, ¿no? Claro. Asimismo, asimismo, estuvo parada toda la actividad, los colegios privados algunos cerraron, las universidades totalmente cerradas. No solamente parados, sino el temor de la gente, la desconfianza. No se puede vivir. El miedo, el temor a uno lo paraliza. Y si vos tenés algún proyecto de hacer algún trabajo y sabés que te da miedo ir a determinado lugar, ahora sí, lógicamente, con las redes sociales, con el internet, se pueden hacer muchas cosas dentro de la casa, pero uno también necesita salir. Mira, te doy un ejemplo. El domingo pasado, después del desgraciado y lamentable hecho del chico de la estación de servicio, el domingo yo anduve recorriendo, bueno, porque estuve en el centro. Fui, mira, te digo sinceramente, fui a la misa que ofició el monseñor Martín por este caso, ¿no? Puntualmente y anduve recorriendo después de la misa los lugares y no había gente, digamos, el domingo que normalmente salía a pasear, no había gente en la calle. Me hacía recordar a la época de la pandemia, ¿no? Así mismo, como mencionábamos al principio abriendo el programa, inclusive las manifestaciones fueron con cacerolas, con objetos, cada uno de sus balcones de sus casas, ¿no? La gente tiene miedo de andar por la calle, eso es tremendo, eso daña a la economía, daña a la salud de las personas, a la psiquis de las personas, o sea, te digo, mis compañeros realmente están atemorizados, salen a trabajar con mucho temor, por eso es que momentáneamente hemos suspendido el servicio nocturno, por ahora, no sé por cuánto tiempo lo vamos a seguir sosteniendo porque nosotros necesitamos brindar el servicio que Rosariño se merece, ¿no? Y digamos, y no hacer las cosas o no ir a trabajar es como darle la razón a ellos y no tiene que ser así. Claro, ningún trabajador desea no ir a trabajar por cuenta propia, son las circunstancias exteriores las que te terminan obligando ahora esta medida de fuerza de por tiempo indefinido suspender el servicio nocturno, trabajar hasta las 22 horas, ¿hasta cuándo más o menos va a perpetuar? Bueno, eso depende, nosotros ayer estos días decíamos que todo depende de si nosotros vemos que realmente todo lo que se prometió por parte de los funcionarios nacionales se materializa. Fijate vos que no solamente los taxis, tanto los colectivos también no van a trabajar de noche, lo mismo que los recolectores o en fin, las escuelas, no es solamente privativo del centro transista de esto, ¿no? Claro, no, 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 por supuesto, hay muchos gremios, muchos espacios, inclusive cada sindicato estuvo pronunciándose en estos días sobre las determinaciones que van a tomar. No, inclusive la CGT también casualmente en esta semana nosotros nos hemos reunido a la espera de que no siga ocurriendo estos hechos desgraciados porque fueron atentados contra trabajadores y contra jóvenes trabajadores. Ahí vamos, que son completamente inocentes. yo te pregunto, Horacio, de todos los años de oficio que vos tenés, tanto arriba de un taxi, como representando a los trabajadores taxistas, si tenés algún recuerdo muchos años de atrás de que hayan ocurrido hechos similares. Mirá, hemos tenido hechos desgraciados, pero el móvil era otro. Esto es más tremendo todavía porque acá se toma al hacer a un inocente y se lo elimina, se lo ejecuta. son actos terroristas. Me parece que esto ha sido un hecho sin precedentes en Rosario. Ahí vamos, hace por lo menos, no sé, 40 años desde que empezaste a trabajar. Mira, en la actividad taxista llevo 25 años, pero también en la otra actividad que tenía antes que estaba trabajando en una empresa láctea, siempre trabajé en la calle, pero nunca tuvimos una cosa semejante. Me acuerdo así de, digamos, de la época de los saqueos, ¿no es cierto? A fin de los 80, al principio de los 90, hechos realmente bravísimos que ha tenido la ciudad, pero esto, actos terroristas de banda del narco, no. Ahí vamos. Inclusive, por ejemplo, el día de domingo, al no haber colectivos, al no haber taxis, uno tiene, no le queda más opción que recurrir a Uber. Porque la gente tiene terror de volverse caminando. 6 mil pesos en 12 cuadras. Si de algo sirvió esto, a ver, no es que sirvió, sino que se dio esta situación, al no haber transporte público con tarifa regulada, surge el tema de la actividad ilegal de las aplicaciones no autorizadas, como puntualmente el caso de Uber. Fijate vos, cómo en estos días, al no tener, digamos, el servicio público funcionando, las tarifas que ha estado cobrando Uber. Por eso es importante que se digan estas cosas. La aplicación Uber lo que quiere es destruir el servicio público, tanto los taxis como los colectivos. ahora fíjate que lo que ocurre, y esta es una prueba justa, ¿no?, que se nos da para que la gente sepa, digamos, en manos de quién estamos, ¿no?, de los que quieren copar el mercado, de que el día que desaparezcan los taxis o también los colectivos, qué es lo que van a pagar de tarifa para trasladarse. Ahí vamos, mucha gente sostiene que la presencia de Uber o muchos optan tal vez por Uber porque dicen antes de que pase todo esto y se conocieran las tarifas exorbitantes que van de acuerdo un poco al azar, de acuerdo a la situación, a la oferta, a la demanda y a las circunstancias. Muchos sostenían que el servicio de Uber les transmitía más seguridad, más confianza en subir un taxi. Bueno, en principio sí. O sea, es el clásico la primera te la regalo y la segunda te la cobro. O sea, en principio sí, ellos están, es más, hoy por hoy la actividad Uber para la persona que se incorpora, para que pone su auto particular porque Uber no pone nada, solamente pone la aplicación y te cobra un 30% por eso, no es rentable porque las tarifas en este momento son muy bajas. La ecuación no da para mantener el servicio. Pero lo que están logrando es destruir al taxi el día que, vuelvo a decir, el día que desaparezca el taxi, Uber va a subir la tarifa como lo hizo estos días. La gente finalmente va a terminar extrañando al taxi. Totalmente, como ya está ocurriendo, en Buenos Aires está pasando eso también. En Buenos Aires al no haber la cantidad de taxis que había antes, ahora la gente recurre a Uber y se da cuenta la diferencia de los precios por un mismo viaje. Asimismo, Horacio, sos bienvenido siempre aquí a Somo Seco. Esperemos que la situación de los taxistas, de todos los trabajadores y de todos los ciudadanos de Rosario que quieren vivir en paz, se calme, por lo menos se calme. Muchas gracias por habernos. No, te agradezco a vos y agradezco a toda la producción de RB y, bueno, felicitaciones nuevamente por esto y me siento muy cómodo en esta casa. Nosotros también nos sentimos cómodos con tu presencia y agradecidos sobre todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio Gianotti, representante, referente de los peones de taxis estuvo aquí con nosotros. Vamos a una brevísima pausa y seguimos con mucho más programa. ¡Gracias por ver el video!